...de toda la vida, nos encanta. Es una mujer que irradia luz por donde pasa y está con nosotros hoy, aquí, ¡Evitt Márquez! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Y yo también! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Buenas gracias! ¡Qué hermosa! ¿Cómo están? ¡Preciosa! ¿Cómo están? No puedo comparar esa voz, es espectacular. ¡Qué bonita voz tenemos aquí en México, grasa! ¡Ay, qué hermosa! No, hombre, muchas gracias. La verdad es que ahorita que me preguntan, cuando me preguntan qué es lo que más me gusta hacer en la vida, pues es cantar. Para mí es una pasión muy grande y creo que he tenido la fortuna, la bendición de poderlo compartir con el público, ¿no? Y que al público le guste, ¿por qué? Sí, perdón. Además eres súper versátil. O sea, lo mismo cantas pop, ranchero, bolero, banda ahora. ¿Cuál es el género que más disfrutas? Eh, la verdad, la verdad, disfruto mucho de cantar con mariachi, mucho, mucho, porque es algo que desde muy chiquita lo hice y ya cuando pude sacar mi primer disco, que era balada, pero con un toque mexicano y que en vivo podía sacar al mariachi, pues ya. Además te queda, te queda muy bien el traje de Charon, no a cualquiera. Ah, muchas gracias. ¿Cómo comienza tu carrera, Edith? ¿Te empiezas actuando? Siempre quisiste ser artista desde chiquita, ¿no? Desde chiquita quise ser artista porque... Sí, o sea, a mí me gustaba cantarle a mis muñecos o iba a una pastelería o algo y veía un pastel y cantaba a las mañanitas y... Era muy chistosa. Entonces siempre, siempre supe que quería ser artista y cuando grabé mi primer disco, pues, bueno, primero empiezo actuando, este, en Papá Soltero, obvio. Que fue un trancazo, ¿eh? Fue una serie que todo el mundo recordamos. Sí, sí, la verdad que era una serie muy familiar, muy blanca, con un mensaje que ya no hay ahora, ¿no? Ya no hay este tipo de programas en la televisión. ¿Qué tal y qué tal? Todos los usamos. Bueno, esos eran los ochentas, ¿no? Sí. ¿Esa serie duró siete años? Duró siete años. ¿Y tú estuviste los siete años? Sí, así es. Oye, y hace poco tuvimos un programa aquí, en Club de Eva, de los papás solteros y nos estábamos acordando, no era imposible no acordarnos de esa gran serie. Sí, sí. Pero decías que Rocío Durcal te inspiró mucho. Sí, mucho, porque yo veía sus vestidos y cómo cantaba y cómo interpretaba. Rocío Durcal en paz descanse y para mí sí fue una inspiración en la música, ¿no? Yo decía, yo algún día quiero igual que ella, ¿no? Y bueno, dicen que soñar no cuesta nada, ¿verdad? Ahí vamos haciendo nuestros... Maravillosa, grandiosa. Oye, Edith. Camino, ¿verdad? Gracias. Después de haber estado en un grupo musical tan exitoso como lo fue Timbiriche, el arriesgarte a decir, voy como solista, he platicado con algunas otras personalidades de la artistiada, que de repente dicen, ¿saben qué? Es que cuestan muchos para lanzarte a un mundo donde sí conoces, pero vamos a ver cómo nos va. Hay unos solistas que les va increíble y hay otros que no. Sí, sí. ¿Te acuerdas de ese momento de lanzarte de solista? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, de hecho, yo tenía la intención de ser solista siempre y se me presentó la oportunidad de estar en Timbiriche. ¿Tú querías entrar a Timbiriche? Me voy a estar regresando yo porque a mí me gusta ese tema. Sí, a mí me encanta, me encantaba. Me sabía todas las coreografías. Yo creo que todos los niños en esa época queríamos estar en Timbiriche. Pero ya que entraste, te hicieron la vida imposible. Bueno, un añito, pero... O sea... ¡No! Tuviste que pagar derecho de piso. Tuve que pagar derecho de piso y digo, la verdad que les agradezco muchísimo las enseñanzas que me dieron. Digo, no solamente en la cuestión de las travesuras que llegaron a hacerme, ¿no? Sino realmente porque compartir con ellos un escenario fue de mucha... ¿Cómo te podré decir? Sí, de mucha experiencia, de adquirir muchas tablas, que le decimos nosotros, ¿no? ¿Qué te hacían? Quiero ver. Bueno, me aventaban el extinguidor por debajo de la puerta, por ejemplo, a las 3 de la mañana. O en el escenario nos desconectaban el micrófono, ¿no? A la mera hora que ya te tocaba cantar. Entonces, era complicado, ¿no? ¡Oh! Pero bueno, digo, son cajes del oficio. Sí, eran cosas que en su momento... O sea, benditos problemas que tendía yo en esa época, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, este... La verdad que ahora que estuve con ellos en Puebla, en Acrópolis, que tuve la oportunidad de volver a compartir el escenario con ellos, les dije que me encantaba, ¿no? Que recordar esa época. Me emocionó muchísimo volver a estar con ellos arriba de un escenario. Y a nosotros, ¿cuándo nos va a tocar? ¿Cuándo vas a volver a estar? Pero aquí en México. Oye, yo quiero estar en el Auditorio Nacional. No, mi queridísima, preciosa, porque estoy a punto de meterme a grabar el disco. Y entonces, lo va a hacer, por cierto, George Noriega, un gran, gran productor que ha trabajado con muchos artistas latinos y extranjeros también. Se ha ganado Grammys, igual que Mónica Vélez, que está componiendo para... También para este disco. Entonces, estoy muy, muy contenta. Y es por cuestiones de tiempo y de calendario que no me da la oportunidad de poder estar también en la gira con Timbiriche. Me preguntabas, preciosa, par de reinas, que nos fue maravillosamente bien con tu hermana preciosa, que le mando un beso a Ana. Ya terminó la gira. Fue un año de gira intensa, de mucho trabajo, también de muchísimo aprendizaje, porque qué bárbara, tu hermana está gruesa. La adoro, la verdad. De hecho, tengo un tema dentro de... De tu nuevo disco. De mi nuevo disco de ella. Y la verdad que, bueno, estoy feliz. Qué bonita. Sí. Así es que, bueno, pues... Lo más difícil de tu carrera, antes de irnos al corte... Ay, lo más difícil de mi carrera... ¿Por qué dices lo difícil de la gira? La gira es alejarme de mis hijos, de mi familia. El sacrificio de estar lejos de mi familia es un poquito complicado. Eres un mujerón, eres un mujerón. Sigue con nosotros, mi querida Edith, porque tenemos muchas cosas de que platicar. Con una estrella, Edith Márquez, que nos acompaña el día de hoy, que la queremos, la admiramos muchísimo. Sigan llamando, por favor. Es bien importante su opinión. Recuerden que es un programa 100% interactivo y tenemos mucha gente que nos ha escrito por Facebook, por nuestras redes, por el teléfono. A ver, venga por ahí. A ver, maestra. José Carlos Sepúlveda habla de Lápida, Michoacán. Usted canta muy bonito, sus letras son muy reales y ojalá la veamos pronto por acá. Ay, muchas gracias. Qué lindo, muchísimas gracias. Verónica González de Guanajuato dice, ¿cuándo saldrá el disco de tu hijo y en dónde lo vamos a poder comprar? No sabía que tu hijo iba a tener un disco. Ah, sí, es que mi hijo canta muy bonito y este es uno de los lanzamientos, yo espero, pues, más importantes este año. Si Dios quiere, saldrá su disco en verano, por ahí así. Qué emociones. Lo va a grabarse. ¿En veredó? Sí. Sí, le encanta la música, le encanta cantar y lo hace muy bien. Tiene mucho talento, toca el piano precioso, entonces, bueno, pues, hay que apoyarlos. ¿Qué género será? No, es pop. ¿Pop? Sí, sí, sí. Popero. Ana Ochoa dice, ahorita que está de moda el reggaetón, Edi, ¿te gustaría cantar un ritmo así? No. No te veo. No, respeto mucho los géneros, pero no. O sea, ese género sí, no, no, no. No es lo mío. Ahí te va. María de Jesús Martínez, desde San Luis Potosí. Sí, dice, ¿vas a venir a la Feria de San Luis en agosto? Yo espero que sí, no tengo todavía nada confirmado, pero espero que sí. Vamos todas juntas, hombre, vamos. Sí, vamos. Oye, yo sí tengo que decir esto, porque las canciones de un artista, cuando le llegan al público y las hacen suyas, creo que se cumplió el objetivo. Sí. Y yo recuerdo cuando escuchaba la canción de Edith Marquez, de Mírame, ahorita vas a cantar tantito. Sí, claro. Porque yo decía, algún día que vea a mi novio, a mi exnovio en ese momento, le voy a cantar esa canción ya empoderada. Con un cuchillo en la mano. Manténla allí, con un cuchillo. Empoderaste a muchas mujeres con esa canción. Bueno, gracias a Dios que más bien fui, sí, las empoderé y además las saqué de su dolor, porque era algo muy chistoso que mucha gente se acercaba y se sigue acercando. Para decirme, esa canción me sirvió de echarle ganas cuando me estaba divorciando. Y entonces, pues sí. ¿Cómo dice, cómo dice? Este, Mírame, no soy la misma de antes. Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir. Mírame, es un placer saludarte. Hoy que tú vives tan triste. Y yo tan feliz. ¡Bravo! Oye, Eli, yo gané una academia con tu canción, fue mi error, mi fantasía. ¡Ay, bien favorita! En serio, qué maravillosa. ¡Qué maravillosa, verdad que vos tienes! Le diste suerte a Esme. Sí, me diste suerte. Oye, yo te quiero preguntar algo. ¿Hiciste gira, como decías, con Ana Bárbara? ¿Hiciste con María José? ¿Hiciste con Paquita, la del barrio? No, 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 con Paquita, la del barrio no. ¿Qué hiciste con ella? Hice, nada más estuve en el Auditorio Nacional, pero no hice gira. Bueno, pero a lo que me refiero es que has trabajado con varias mujeres. Sí. Estás en Las Grandiosas, son cuatro mujeres. Y el tema de hoy es precisamente de las mujeres emprendedoras. ¿Cómo te han impulsado las mujeres o qué tan importantes han sido las mujeres con las que tú has trabajado para hacerte crecer? Muchísimo, porque fíjate que, bueno, todas somos mujeres trabajadoras que nos dividimos en mil pedazos para cumplir no solamente con nuestro trabajo, sino también con el tiempo de calidad que queremos darle a nuestros hijos o a nuestra familia o a nuestra pareja. Entonces, bueno, yo creo que han sido, por ejemplo, Ana, que fue, bueno, ha sido para mí un ejemplo de cuidarse, de tener tiempo para ir al gimnasio todos los días, de comer muy sano, de estar con sus hijos, porque le encanta estar con sus hijos. Entonces, como yo, compartimos muchas cosas que teníamos en común, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es un ejemplo de lo que todos los días y de lo que ahora cada vez se ve más en las mujeres, ¿no? Estas mujeres que emprenden, que trabajan, que salen a la calle, que se ganan su propio dinero, que incluso cada vez son más independientes. Y, bueno, pues eso nos da una fuerza diferente. Y el camino de una emprendedora nunca es solitario. Siempre tienes que rodearte de mujeres, de hombres, hacer un equipo fuerte. Sí, sí, definitivamente. Así es. Es que el trabajo en equipo, yo creo que es lo que más te hace crecer, ¿no? Y en México es un poco extraño porque no estamos tan acostumbrados como que a trabajar en equipo, ¿no? Somos muy yoyistas. Y el trabajo en equipo también te hace crecer mucho, la verdad, creo yo. Sí, claro. ¿Qué les parece si vamos a ver la pregunta, a ver cómo van las votaciones que ustedes nos están haciendo? ¿En México las mujeres tienen facilidad para poner negocios, sí o no? Sí, yo digo que sí. ¿Ganó el no con 58%? Es que fácil no es. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Se pone interesante esto de Megafon. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en tu carrera? Pues nada, Anette, yo pienso que mucho trabajo, seguir creciendo, seguir, te digo, en marzo me meto a grabar el disco número 13, un número cabalístico. Sí, ya. Y, bueno, pues pedirle a Dios que nos vaya muy bien, al público, que ojalá que les guste. Hay un tema mío muy bonito también, te digo, hay un tema de Ana, hay temas de Mónica Vélez, de George Noriega, entonces, bueno. ¿Es el primer tema que tú escribes y grabas? No, es el segundo, porque dejémoslo así, es mía también. Edith, estábamos hablando al principio del programa de las mujeres emprendedores, quiero preguntarte, tú eres tu marca, tú eres tu marca. Sí. ¿Qué obstáculos ves para que las mujeres crean en ellas mismas y se avienten? Bueno, yo creo que parte de lo que nos frena mucho es a veces la falta de confianza en uno mismo, la falta de amor a ti misma, ¿no? Siempre están, estamos buscando a veces cumplir las expectativas de los demás, incluso de tu familia, ¿no? Y ayer lo hablaba con mi hijo, le decía yo, no tienes que cumplir mis expectativas, tú tienes que cumplir tus expectativas, ¿no? Y lo que yo te aconseje o lo que tu papá te aconseje es muy válido, pero lo que te sirva, qué bueno, lo que no, hazlo a un lado, ¿no? Porque en esta vida tiene uno que ver por uno mismo y ser felices. Qué bonito. Gran consejo. Gracias a todos.